Hoy sale 6 pesos, a partir de mañana el boleto mínimo 8. En abril se va 9, en junio se va 10. Esta es la escala de los incrementos. Vamos a los trenes ahora, si te parece. En los trenes varía según el ramal. Por ejemplo, hoy el que sale 4, a partir de mañana 5,50. En abril 6,25, en junio 6,75. ¿Cómo se va a implementar el sistema SUB, el sistema multimodal? Bueno, así, mirá, muy fácil. 50% de descuento en el segundo viaje, 75% de descuento en el tercer viaje. Viste que una señora decía, yo tengo un cuarto viaje, bueno, también 75% de descuento, siempre que entre en este lapso de las dos horas. ¿Y la tarjeta te va manteniendo toda esa información, digamos? Sí, es automático, o debería serlo, pero sí, se supone que sí. A partir de la hora cero de mañana, con la tarjeta SUB. Y eso milagrosamente va a funcionar con todo... Va a funcionar. Todos tenemos la fe de que va a funcionar. Exacto. Porque a quién le vas a quejar si decís, mirá, yo hice el segundo viaje, pero la tarjeta me lo cobró como si fuera el primero. A ver, te doy un ejemplo. Por ejemplo, a principio de semana, el lunes, hubo una falla en el sistema y entonces no se te acreditaba ese descuento. Inmediatamente en redes sociales empezó la queja y el sistema hizo que a partir de mañana se te acredite lo que no te habían descontado en los viajes anteriores. O sea, atrás de un sistema informático hay un equipo de ingenieros, un equipo de seres humanos... Y como diría Tuzán, puede fallar. ...que se supone que reconoce el reclamo. ¿El SUBTE? Y con respecto al SUBTE hay una cuestión. Todavía no aumenta, o sea, no aumenta mañana, pero sí en abril se va a 11 pesos. Hay una cuestión técnica, tienen que hacer una reunión o una audiencia pública, pero no es vinculante. O sea, van a juntar a toda la gente, le van a explicar, pero sí eso va a aumentar y se va a 11 pesos a partir de abril.